Lo recibimos a Miguel con un fuerte aplauso para darle ánimo y tranquilidad. Bueno, buenos días, porque nadie comió, así que es buenos días. Un gusto y una alegría estar aquí. La posibilidad que nos da Clas de participar de esta experiencia forrajera y más que nada la posibilidad que nos da Clas de viajar junto a Clas. ¿No es cierto? Por lo tanto, es la alegría de compartir nuestro sexto viaje junto a Clas alrededor del mundo. Ya hemos ido varias veces a Alemania, inclusive también a Francia y a Bélgica, visitando Agritecnica, pero también hemos ido a China y hemos ido a la India. Lugares en donde Clas también tiene presencia y también fabrica cosechador adaptadas a cada uno de los mercados mundiales. En este caso, estamos presentando un viaje a Alemania, Bélgica y Francia. El viaje es para noviembre. El recorrido que está planteado es arrancando en Berlín, siguiendo por Hanover, atravesando todo lo que es Alemania, prácticamente de este a oeste, pasando por Bélgica, concretamente Bruselas, llegando a París, visitando Le Mans y terminando nuevamente en París. Ese es el recorrido que nosotros planteamos para Europa. Es un viaje de capacitación técnica, como lo que nosotros en Covaeco estamos especializados en organizar. No hay que dejar de destacar que durante el viaje visitamos a tres capitales de países nacionales, como son Berlín, Bruselas y París, que no es poco, son hermosas capitales, cada una tiene una particularidad que no me quiero poner a extender a hablar sobre eso, porque la temática es técnico y la charla es corta. La temática del viaje pasa por dos ejes, o tres ejes, lo que es el conocimiento del sector agrícola en Europa, la maquinaria agrícola y la producción agropecuaria. En cuanto a producción agropecuaria, las visitas a campo que realizaremos están en torno a lo que es la agricultura, la lencería, el forraje, pasturas, bioenergía y organización de empresas agropecuarias. Esas son las temáticas por las cuales nosotros organizamos las visitas. Vamos a visitar a productores mixtos familiares, de organización familiar, y a una gran empresa agrícola diversificada y planificada a nivel empresa. Una temática como es el biocombustible, concretamente la generación de energías alternativas a través del biogás es recurrente, donde Alemania se destaca por ser la que está técnicamente más avanzada y uno de los países donde más tiene incorporado el sistema del biogás. De más está decir que vamos a visitar Agritecnica. Agritecnica, como dice allí, es the worst number one, es la exposición de maquinaria agrícola más grande e importante de todo el mundo. Este año, en la edición 2019, es una exposición que se hace cada dos años, que es Agritecnica. Agritecnica son 2.800 expositores de 52 países, son 450.000 visitantes cada vez que se hace, de 130 países diferentes. Son 23 pabillones en 42 hectáreas de superficie. Es un pueblo, literalmente. Tiene dos líneas de ómnibus adentro que lo van recorriendo, con diferentes paradas, para que se dé una idea. Hay pabellones que tienen una manzana de dimensión, son enormes, y todo, absolutamente todo lo que es maquinaria agrícola del mundo está allí. Todo. Es tan grande que nosotros le decimos a la gente, céntrense en lo que a ustedes les interesa. El picado, la cosechadora, el grano, porque después hay maquinaria para legumbres, para hortalizas, para forestales, de construcción, hay de todo. Por eso a veces hay que hacer foco en lo que uno hace, porque es muy grande y se diluye. En Agritecnica vamos a estar visitándola un día y medio, un día completo, y después medio día más para aquello que tenga algo que se le quedó. De más detrás decir que toda la innovación en tecnología de todos los años está presente en Agritecnica. Lo que luego viene aquí ya se presentó unos años antes. Dentro del programa visitaremos dos plantas de CLAS, la planta madre, la sede central, donde empezó todo, en Hasser Winkl, cerca de Hanover, de donde está la feria. Allí está la planta de cosechadoras de CLAS, donde CLAS nos recibe, nos muestra toda la planta, nos muestra lo que es la empresa, y bueno, realmente nos hace sentir muy cómodos y en familia. Es la planta madre. Y luego la planta de tractores, que está en Francia, en Le Mans, o Le Mans, como ustedes prefieran, conocida por la famosa 24 horas de Le Mans, está a unos 200 kilómetros de París. Vamos a conocer la planta de tractores, que hace varios años que está con el desembarco en Argentina, y cada uno de los que va los espera ansiosos. Un dato importante, en Bruselas, ¿por qué vamos a Bruselas? No solo porque es la capital de Bélgica, vamos a conocer cómo viene gran parte del mundo hacia adelante. La idea es visitar la Comisión de Agricultura de la Unión Europea y saber cuál es la política agropecuaria de Europa hoy y cuál es la política agropecuaria hacia adelante de la Unión Europea. Uno de los principales mercados de Argentina. Y algo que por ahí no lo ponemos en el programa es la visita a la Embajada Argentina ante la Unión Europea, porque lo tenemos prometido, pero no confirmado. Es muy interesante, lo venimos haciendo hace ya dos años, en donde esta persona, Gastón Funes, que nos ha recibido, es el agregado agrícola argentino ante la Unión Europea. O sea, el que está concretamente en las negociaciones ante el acuerdo UE-Mercosur. Eso que venimos leyendo hace bastante en el diario. Bueno, la agregaduría agrícola argentina ante la Unión Europea es la que está encargada de hacer los negocios, y esta persona que nos recibe, Gastón Funes, es el que está en la negociación. O sea, maneja la información más que de primera. Y es muy interesante visitar estas dos cosas, porque uno nos sitúa en el mundo, en cómo se manejan las cosas hoy, pero fundamentalmente en lo que viene hacia el futuro. No es un dato menor. La información es poder. Terminamos en París. No hace falta que explique mucho qué es París. La capital de Francia, una de las ciudades más lindas del mundo. Vamos a tener bastante tiempo como para conocerla, como para pasear, como para ir a los museos, y como para cada uno definir qué va a hacer en París. Concretamente, es un viaje muy ambicioso. Es un viaje que se viene haciendo hace 10 años. Es un viaje que ya está probado y ajustado, y modificado edición tras edición, y cada edición está más ajustado y cierra mejor. Les comento y les vuelvo a reiterar, no es solo agritécnica, no es solo CLAS, no es solo Unión Europea, es todo. Es abrir la cabeza, es saber lo que viene, tanto a nivel político como a nivel tecnológico. Es conocer lo que es una empresa de primer nivel y de primer mundo, una empresa alemana como lo que es CLAS, donde surge todo y donde empezó todo, porque es una empresa familiar, CLAS, y se nota perfectamente cuál fue el primero de los galpones, cómo se fue ampliando. Así que los invito a comunicarse con Covaeco, o con cualquiera de las sucursales de CLAS, y los esperamos en noviembre para este viaje. Un detalle no menor, y no quiero escupir para arriba, como decimos, las últimas dos ediciones hemos tenido que cerrar la inscripción, porque cuando superamos los 40 lo cortamos, y gracias a Dios lo venimos haciendo en los últimos tiempos. Así que si están interesados, no se queden, aprovechen y confirmenlo. Muchas gracias, muy amable.